Hola, muy buenos días en estudio y también para todos los televidentes. En la mañana de hoy estaremos hablando acerca del chikungunya, porque las autoridades médicas están en alerta debido a que desde el 2014 hasta la fecha se han reportado 17 casos. Y para mitigar un poco los efectos del virus, se vienen realizando brigadas por los diferentes barrios de Caucasia que buscan precisamente fumigar las viviendas para que el virus no se siga propagando. Para hablar un poco de ello, me acompaña Hernán Espejo, él es el coordinador de vigilancia en salud pública. Bienvenido a Telantioquia Noticias. Muy buenos días y gracias a Telantioquia Noticias por esta invitación. Bueno, vamos a empezar en contexto. Precisamente desde hace cuánto se vienen realizando estas brigadas en las viviendas, estas fumigaciones y cuáles han sido los barrios priorizados. A ver, podemos decir que acá en el municipio de Caucasia las enfermedades transmitidas por vectores las venimos trabajando hace mucho tiempo. Ayer trabajábamos malaria, trabajábamos dengue, hoy estamos trabajando chikungunya. Desde hace más o menos del mes de agosto venimos realizando actividades que tengan que ver con la identificación y caracterización de la enfermedad del chikungunya. El químico que nosotros estamos usando, que se utiliza en estas fumigaciones es llamado malatión, que una de las condiciones es que se espele en partículas muy bajas. Estas partículas definitivamente no atentan contra la salud de la población, lo que quiere decir que esta fumigación es completamente segura. Muchas gracias Hernán Espejo por este espacio. En estos momentos las fumigaciones se están centrando en los barrios del sur del municipio. Este fue todo el reporte para Teleantioquia Noticias, informó Eder Narváez. Conectados desde Caucasia.